¿Sabías que México tiene una familia real? Este estirpe desciende del último emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, personaje que fue fusilado en el año 1867, y tras su muerte, se estableció que en el país ya no habría más títulos nobiliarios. En 1822, Agustín de Turbide fue coronado emperador del primer imperio mexicano, pero también fue mandado a fusilar, tan solo un año después al ser considerado como un traidor. Pero eso no fue impedimento para que surgiera una supuesta familia real, precisamente descendientes de ambos monarcas fallecidos. Y es que la historia se remonta cuando la esposa de Turbide, Ana María Huarte, emigró a Estados Unidos y se llevó con ella a sus hijos, quienes tendrían relación con la familia Habsburgo, pues Maximiliano y su esposa Carlota adoptaron a dos nietos de Turbide al no lograr tener descendencia. Así surgió esta familia real, con la unión de los Habsburgo e Iturbide, y la monarquía tomó fuerza, y se ha alargado a través de los años, por lo que ahora los herederos al trono de México son la familia Von Gotzen de Iturbide, aunque la monarquía ya no sea la forma de gobierno en el país. Los Von Gotzen de Iturbide viven en Australia, es decir, en el exilio. Su patriarca es el empresario Maximiliano Von Gotzen de Iturbide, de origen rumano. La familia es reconocida en Europa, incluso coincidieron con el Papa Francisco, quien los recibió como los legítimos herederos al trono de México, aunque este trono ni siquiera existe.